Más de Parlo y Gilberto Carrillo Hasta ahora una gran pelea Carrillo logró tirar dos veces al campeón olímpico Más de Parlo en el primer asalto Estuvo a punto de ser noqueado el yugo eslavo Sin embargo se ha recuperado Más de Parlo Carrillo sigue tirando Ha perdido velocidad Los dos boxeadores más lentos ahora Ahí sigue tirando el cubano Se ve más cansado a Carrillo En estos momentos Muy pareja la pelea Hay una cortadura En el arco superciliar derecho El yugo eslavo Pero va a continuar el combate Ahí se lanzó al ataque Carrillo La pelea muy pareja hasta el momento Un gran combate Entre Más de Parlo y Gilberto Carrillo Carrillo ha hecho más de lo que se esperaba Muy combativo Una izquierda de Más de Parlo Se ha puesto mal a Carrillo Con todo de protección Adominado en este asalto El yugo eslavo Terminó el combate Y en malas condiciones Estaba Carrillo El yugo eslavo